acerca de las dunas costeras de Chile, procesos y formas. Yo mismo me doy el pase. Ok. Bueno, uno de los elementos que obviamente nos tiene que preocupar bajo una concepción geográfica es precisamente tratar de dimensionar la importancia que tiene el fenómeno de las dunas en el mundo. Y eso se relaciona directamente con la línea de costa. ¿Cuánto es la línea de costa que es arenosa en el mundo? Bueno, de acuerdo a las últimas estadísticas, asociada a una publicación reciente en Nature, dice que el 31% de las costas del mundo son costas arenosas, el resto son costas rocosas o costas con hielo. Esto tiene un correlato en lo que respecta a la situación nacional, ¿no es cierto?, en función de la extensión del fenómeno dunas, o qué tan importante es. La verdad es que desde una primera óptica debiésemos pensar que las dunas tienen dos localizaciones, o son continentales o son litorales. La verdad es que hay bastantes dunas que son continentales. Encontramos algunas importantes, ¿no es cierto?, en La Pampa hay algunas dunas, ¿no es cierto?, hay dunas interesantes también asociadas a fenómenos eólicos y procesos erosivos en la zona de Magallanes también. Nos vamos a centrar específicamente en las dunas costeras, que, como ven en esta lámina, tienen una localización específica que ha sido documentada e inventariada desde hace varios años atrás, que las localiza más o menos en el tercio central del territorio de Chile continental, más o menos entre los 29 y 42 grados sur, ¿ya? Y si vamos un poquito más al detalle, la mayor parte de ese fenómeno dunario se localiza entre los 33 y 38 grados de latitud sur. Eso es más o menos desde la latitud de Valparaíso hasta la zona donde se encuentra la cordillera Nahuelbuta-Lebu, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Bueno, de acuerdo a lo que conocemos de este tramo, existen más o menos 131.000 hectáreas de dunas, que corresponden, en términos comparativos, a lo que pudiese ser el territorio de las comunas de Valparaíso y Casablanca, que estuviesen completamente dunas. Como ven, el fenómeno dunario en Chile es bastante escaso, y como escaso que es, merece la atención y su conservación. El profesor José Araya Vergara, muy estudioso de las costas de Chile, él decía que en el caso chileno la costa arenosa es muy restringida, muy escasa. Y él hizo un inventario de específicamente los tramos en que existían costa arenosa y costa rocosa, y él determinó que existe solamente un 3% de la costa chilena, es una costa que tiene arena, muy escasa por lo demás. Bueno, los estudios de dunas en Chile podemos relacionarlos desde el punto de vista histórico, digamos, ahí hay una foto de don Federico Albert Taup, él fue el primero que efectivamente realizó alguna sistematización con fines aplicados para realizar estudios de dunas y cómo ellas avanzaban, él les llamaba a las arenas volantes, voladeros, arenas muertas e invasión. En un tiempo en que las dunas eran vistas como una verdadera amenaza al desarrollo. En ese momento las dunas avanzaban sobre campos de cultivo, él fue contratado por el gobierno chileno para poder tratar de controlar el avance de las dunas en ese lugar. Si realizamos una secuencia completa de cuáles son los estudios, que desde esa época se realizaron en Chile acerca del fenómeno dunario, podemos decir que existen más o menos cuatro tipos de categorías o intereses que han surgido en relación al fenómeno de las dunas. Como objeto de procesos erosivos, como elemento de gestión y ordenamiento territorial, hoy día muy inserto dentro de lo que es la planificación de la zona costera, la profesora Carolina Martínez va a hablar de ese tema, como elemento de geomorfología y sedimentología, y por supuesto en relación a sus características ecosistemas ecológicas en relación con la vegetación. Ese cuadro muestra los principales estudios que se han realizado bajo estos términos. Bueno, dentro de una perspectiva geográfica nos interesa conocer específicamente cuáles son aquellas geocondiciones o condiciones geográficas que favorecen que una costa, en el caso de la costa chilena, esta que estamos estudiando, permiten el desarrollo de dunas. Y obviamente surge como primera condición chineguanón el viento. El viento es el componente esencial y es un viento que tiene que tener ciertas características. Le llamamos un viento eficaz, aquel que tenga la suficiente aptitud para poder mover arenas, ¿no es cierto?, que son partículas finas, ¿no es cierto?, que tienen una cierta dimensión, una categoría granulométrica, es un material granular. Y una segunda característica es que sea un viento que sea dominante, que sea persistente, que tenga una cierta intensidad y que además tenga una cierta frecuencia. Y eso lo encontramos precisamente en la costa de Chile Central, donde encontramos que los vientos dominantes en dirección, intensidad y frecuencia vienen del suroeste. Son los vientos que caracterizan la costa de Chile Central, por lo menos para específicamente el caso de la formación de dunas. Una segunda geocondición se refiere a la orientación de la línea de costa. Y esto es especialmente importante si pensamos en el flujo, en el vector de desplazamiento de los vientos, ya que si se antepone, digamos, mientras más ortogonal es como enfrentan al desplazamiento del flujo aéreo del viento, mayor posibilidad hay, ¿no es cierto?, que el viento adopte características de dominancia y pueda desplazar las arenas que son, que llegan por otro tipo de procesos a la línea de costa arenosa, a las playas específicamente. Aquí hay cuatro casos, ¿no es cierto?, que mostramos donde con líneas rojas, como son las orientaciones generales de arriba hacia abajo, de norte a sur, de las dunas de Conchalí, las dunas de Pichidangui, las dunas de Longotoma y las dunas de Ritoki, como el viento prácticamente enfrenta de una forma muy cercana a la ortogonal con las orientaciones que tienen la línea de costa general. Si lo vemos desde otro punto de vista, es una escala de muchísimo menor detalle, prácticamente toda la costa chilena, con esta orientación norte-sur meridiana que tiene, enfrenta de similar forma a los vientos que vienen del suroeste. Pero debemos reconocer, recordar, que solamente el 3% de nuestra costa es una costa arenosa. Bueno, existe una tercera geocondición que se refiere a la topografía de la franja costera, que son específicamente estas plataformas, estos espacios inclinados, planiformes, disectados algunas veces por quebradas, que se prestan muy bien para que se instalen las arenas y que formen dunas. Son las famosas terrazas y planices litorales que en distintos momentos de nuestra historia geográfica y geomorfológica de la costa han sido estudiadas, incluso fueron observadas inicialmente por Darwin en la costa de la Serena. Él hizo algunas interpretaciones en relación a aquello. Bruggen también lo hizo en los años 50 también. El profesor Pascoff hizo un ensayo, digamos, de interpretación de esos niveles marinos, ¿no es cierto?, y hablaba, ¿no es cierto?, de un solevantamiento continuo en la costa y distintos cambios de niveles del mar. Bueno, estos niveles planiformes son especialmente propicios para que se instale la arena siempre cuando, uno, ella es disponible, lo vamos a ver en el punto siguiente, existe un viento eficaz y, por supuesto, tenga una costa que esté especialmente orientada ortogonalmente a ese flujo que viene, el vector de flujo. Y una cuarta geocondición se refiere a la disponibilidad de arenas. Bueno, aquí debo apelar a una condición morfoestructural importante. Nuestro territorio chileno, ¿no es cierto?, es bastante angosto. Eso significa que en nuestra alta cordillera andina los ríos descienden con bastante velocidad, tienen un gran poder erosivo. Hay mucho material volcánico que se encuentra en las partes más altas de las cuencas más grandes, que son capaces de evacuar materiales sedimentarios que finalmente llegan al mar a través de los ríos. Muchos de los principales campos de dunas que se encuentran en Chile Central tienen asociado un río que se encuentra inmediatamente al sur. Acá, por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo muestra el campo de dunas de Longotoma donde tiene dos ríos que llegan allí, el río Petorca y el río La Ligua que son los que entregan sedimentos a la costa ellos son tomados por la deriva litoral desplazados en dirección al norte dejados por el oleaje en la playa y luego tomados por los vientos para generar dunas ¿no es cierto?, en aquellos lugares en donde específicamente ya conocemos de estas famosas geocondiciones. En el lado derecho se encuentra otro caso que es en la zona de Constitución está el río Mauleí y nos encontramos con las dunas de Putu, Quivolgo y Doyimo que también presentan exactamente la misma condición. Hay otros casos similares. Ustedes pueden darse cuenta que no todos los campos de dunas que existen en Chile tienen esta particular característica de tener disponibilidad de arenas. Bueno, hay elementos importantes asociados a cuencas costeras pequeñitas que también entregan sedimentos y también hay seguramente, y eso lo podemos ver después y por supuesto lo ha expresado de cierta forma el profesor Jaramillo que hay aportes desde la plataforma y que posiblemente llegan por fenómenos de oleaje y en condiciones de ascenso del continente cuando hay terremotos. En función de aquello debemos ceñirnos, digamos, a este sistema en particular que conocemos como el balance o el presupuesto sedimentario que nos permite comprender las relaciones que existen respecto de las arenas que llegan los segmentos que llegan versus aquellos que se van ya y lo podemos graficar en un pequeño diagrama acá efectivamente para el caso chileno y en esta especial geocondición que tenemos son los ríos los que mayor aporte sedimentario entregan a la costa el poder erosivo que tienen son ríos bastante torrentosos bastante caudalosos bueno, estamos dentro de un contexto de cambio climático digamos y tenemos que realizar un poco y afinar los estudios lo más probable es que los aportes sedimentarios en esta condición de ausencia de precipitaciones estén disminuyendo las playas y por lo tanto disminuye el aporte para construir arenas construir dunas bueno, esta presentación hablaba acerca de formas y procesos hablemos de las formas en particular bueno siguiendo con esta conceptualización y yendo desde elementos simples hacia elementos más complejos yo diría que respecto a las formas dunarias el elemento más simple son los ríos son estas pequeñas arruguitas que se generan de una forma muy curiosa sobre las playas y sobre las dunas que es una evidencia muy concreta muy cierta de los desplazamientos que tienen las arenas para generar dunas para generar formas un segundo elemento estamos yendo de estructuras simples hacia estructuras más complejas de dunas son las que llamamos las dunas obstáculos las dunas tipo nefka que se favorecen en su desarrollo cuando existe precisamente un obstáculo una planta que reduce el flujo del viento y permite la acumulación de la arena inmediatamente tras de él son estas dunas muy bonitas y algunas que son de distinto tamaño otro tipo de dunas que encontramos en la costa y curiosamente hay una condición zonal estas dunas precisamente son dunas monticulares están cerca de la zona de caldera no existen cierto tipo de plantas y posibilitan esta forma digamos de pequeños hummocks pequeñas dunas monticulares separadas unas de otras esperando digamos convertirse en otras en función de los aportes que puedan existir no puedo dejar de mencionar nosotros que entre dunas y dunas entre cordones y cordones existen estos corredores de deflación se presentan como estructuras bien interesantes en Chile ya que posibilitan en este caso como estamos viendo aquí esta es una fotografía tomada las dunas que están al norte de la zona del Huasco el surgimiento de antiguos conchales que fueron cubiertos por arenas estos son lugares que tuvieron algún tipo de ocupación humana en tiempos pretéritos la arena los cubrió y la existencia de los mismos procesos dinámicos asociados al viento permite que se descubra se muestra muy bien en estos corredores de deflación curiosamente estos mismos corredores actúan en algunas ocasiones como pavimentos desérticos las pequeñas partículas logran irse los corredores quedan salpicados de estos conchales y prácticamente dejan de evolucionar formas más complejas en esta misma zona le llamamos las dunas lineales son bastante móviles pueden escalar posiciones altimétricas importantes no solamente en las plataformas más bajas en las terrazas marinas más bajas sino también escalar hacia los relieves de la cordillera costera como es la que observamos en esta ocasión formas más complejas con interacciones específicas respecto de la vegetación las arenas que llegan son las que encontramos en esta fotografía son las que estoy estudiando en estos últimos tiempos son las antedunas y las dunas vivas transversales ellas pueden encontrarse en una sucesión desde la línea de costa hacia el interior en donde adoptan posiciones particulares en franjas que son paralelas a la línea de costa la anteduna es una forma que se debe exclusivamente a la existencia de vegetación ya el profesor Jaramillo mencionó son características las vegetaciones de tipo ambrosia se han fabricado antedunas de forma artificial instalando otro tipo de plantas como son las amófilas siguiendo en este devenir transversal para los campos de una chile central para los campos de una tipo de chile central existe una depresión húmeda que tiene un mayor poder de mantener vegetación una rica variedad de vegetación luego encontramos algunas dunas vivas transversales son dunas muy dinámicas con mucho movimiento si las vemos desde otro punto de vista ellas logran penetrar muy hacia el interior esta es otra imagen esta vez desde un dron que nos muestra el desarrollo de cómo han avanzado estas dunas y cómo están avanzando sobre escurrimiento fluvial en este caso sobre el río de la Liguas el campo de una longotoma curiosamente están avanzando sobre dunas que ya estaban estabilizadas como son las dunas estabilizadas longitudinales que ya se encuentran cubiertas por vegetación hay algunos conchales entre medio que pueden observarse allí y son las dunas bastante más móviles en condiciones de mayores aportes de arena y con la misma cantidad de vientos es posible que estas dunas logren avanzar un poco más y tenemos finalmente en este desarrollo las dunas más viejas dunas antiguas que ya prácticamente están fijas acá encontramos una duna que tiene una topografía que se percibe una topografía colinada que logró desarrollar suelos y la instalación de una vegetación que finalmente termina por fijarlas son las dunas que están más alejadas de la línea de costa actual que pertenecen a generaciones mucho más antiguas que pudieron aproximarse a ese lugar con distintos tipos de climas climas pasados y yo diría que dentro de este esquema hay unas dunas que son de la verdad bastante complejas que tienen interacciones muy estrechas con la topografía y les estoy mostrando acá unas dunas en patrón aclé se llaman dunas en patrón de escamas de pescado que encontramos al norte inmediatamente al norte del río Copiapó son dunas que han logrado avanzar en función de los vientos por estas serranías por estos pequeños corredores que existen en la zona en esta zona morfoestructural y logran avanzar incluso han llegado a aproximarse más o menos entre 60 y 70 kilómetros alejándose de la línea de costa formando estas particulares formas que curiosamente tienen una gran estabilidad morfodinámica dejemos las formas de un lado hablemos acerca de los procesos nuevamente siguiendo una óptica desde lo más simple hasta procesos más complejos yo diría que el proceso más simple es la alteración que las arenas sufren en la medida que pasa el tiempo esta es una pequeña imagen que toma de una playa cualquiera nosotros en la región de Valparaíso es la playa de Acapulco en la zona de Viña del Mar donde se ven prácticamente las arenas bastante brillosas son típicas arenas que tienen un lustre asociada al vaivén del oleaje tomada una muestra cualquiera dentro de las playas pero nos vamos un poquito más al interior voy a tomar el caso de las dunas de Concon ustedes saben que son dunas que están bastante restringidas restringidas por efectos de la urbanización creciente desde Concon y desde Viña y nos muestra como ellas comienzan a alterarse empiezan a aumentar los niveles de arcillas reducen su tamaño son dunas holocénicas y si tomamos dunas que están mucho más atrás del ámbito pleistocénico vemos que están muchísimo más alteradas granulométricamente corresponden a partículas más finas aumentan los niveles también de de las granulométricas de las escalas granulométricas más finas de limos y arcillas y prácticamente permiten el desarrollo ya de suelos recuerden la imagen que les mostré hace un rato donde ya las formas se perdían pero se percibe todavía el colinaje pero ha posibilitado la alteración y la instalación de suelos una vegetación de tipo esclerófilo arbustivo y luego una vegetación de tipo arbóreo bueno elemento por esencia que favorece digamos son estos movimientos las partículas se mueven en función del viento es el es el elemento que permite darnos la dinámica que tienen las dunas no solamente las dunas sino también las playas existen ciertas relaciones que obviamente apuntan por la lógica es decir que en la medida que crece la intensidad del viento tiene capacidad de poder desplazar mayor cantidad de arena esto es un timelapse que saqué en la zona del campo dunas de Ritoqui que más o menos abarca unas dos horas de trabajo yéndonos un poquito más complejos no solamente las arenas se mueven sino que también posibilitan el desplazamiento de dunas ya son las dunas de Santo Domingo donde curiosamente uno interpreta por la existencia de esta barricada o empalizada que da cuenta de que la duna prácticamente se desplazó el dueño instaló hizo crecer un poco esta empalizada para evitar que la gente pase de un lado de A a B de la izquierda del lado derecho pero sin embargo la duna se desplazó y ya quedó prácticamente inservible esta persona que se encuentra allí simplemente caminó de un paso y ya estaba al otro lado la duna se desplaza si nos vamos en estos procesos complejos son las mismas dunas que les mostré para el caso del Patronaclé en la zona de Copiapó al norte del río Copiapó la mancha verde que se encuentra abajo a la derecha es el río Copiapó pero nos muestra cómo flujos de arena penetran por estos pequeños conductos o corredores que dejan la topografía y permiten el paso de las arenas a generar dunas de tipo lineal dunas de tipo aclé que penetran hacia el interior en la zona de las dunas de Copiapó el campo de dunas de Copiapó estructuras o formas o procesos más complejos que están presentes en la costa chilena pueden ser observados en esta fotografía es una fotografía que me gusta mucho que muestra suelos interestratificados entre generaciones de dunas que evidencian cambios climáticos desde condiciones áridas que favorecen el desarrollo y desplazamiento de arenas a condiciones húmedas que favorecen el desarrollo de suelos la alteración de las arenas y luego nuevamente la instalación de condiciones áridas que posibilitan el desarrollo de nuevas generaciones de dunas esta pequeña mancha que ustedes pueden ver acá corresponde específicamente a un suelo interestratificado entre generaciones de dunas de esta entera procesos humanos obviamente son importantes dentro de nuestras dunas costeras aquí vemos con chales en la zona de Longotoma ellos son restos que manifiestan que expresan que evidencian la ocupación humana que tuvo que ha sido importante no solamente hoy día por comunidades indígenas o incluso mucho más pretéritas digamos en toda la costa nuestra en Chile Central y Centro Norte también si hablamos de procesos que existen en la costa no solamente son procesos físicos sino también son procesos humanos los que están afectando nuestro litoral específicamente las dunas esta es una imagen que muestra el complejo industrial de ventanas que tuvo un desarrollo importante a partir de los años 50 del siglo pasado y que nos evidencia que en realidad era un campo de dunas el campo de dunas de Loncura hoy día es un campo industrial de ventanas prácticamente desaparecido la ciudad de San Antonio con el puerto principal de San Antonio inmediatamente al sur en el extremo sur de la región de Valparaíso ha tenido un desarrollo urbano importante importante dentro de la región pero resulta que antes se llamaba campo de dunas de Yoyeo es una fotografía de un mapa de más o menos 1900 tal vez un poquito antes que muestra que la ciudad de San Antonio tenía una localización muy marginal muy estrecha allí era un campo de dunas por supuesto no podemos dejar de mencionar el caso más emblemático que tiene la zona central que es el caso de las dunas de Concon y el avance que ha tenido la urbanización desde la zona norte hacia la zona sur desde Concon y desde Reñaca hacia la zona norte dejando un pequeño núcleo un pequeño núcleo de arena son las pequeñas dunas de Concon que hoy día afortunadamente tienen un pequeño y muy somero estatus de protección como santuario el santuario de la naturaleza la expansión urbana definitivamente es un fenómeno que impacta mucho a las dunas es un proceso que no podemos dejar de reconocer que existe bueno y existe un proceso más en el cual me he centrado últimamente dentro de mis investigaciones que se refieren a la expansión de especies invasivas la imagen de la mano derecha es una fotografía aérea vertical del voloicón de los años 50 la fotografía del lado derecho es una es una captura de pantalla de Google Earth de los años 2019 o 2020 donde muestra que la superficie expuesta de arena prácticamente se ha reducido a la mitad ya son especies invasoras específicamente que han avanzado de una forma bastante particular sobre los campos de luna y como ustedes ya saben disminuye el efecto de los procesos dinámicos asociados al viento reduce la actividad morfodinámica y es así como surge la investigación que desarrollo ahora en lo que llamamos la biogeomorfología de dunas que nos encontramos en una situación intermedia en conocer cómo el subsistema biogeográfico o el desarrollo vegetativo la distribución de las plantas coexisten y tienen una simbiosis con el funcionamiento sistémico de las formas en este caso dunarias nos encontramos en una zona de interfase la interfase biogeomorfológica entre el comportamiento dinámico morfológico de las dunas y el comportamiento vegetativo de las plantas estamos ahí bueno hablamos siempre de los humedales en la zona costera pero sin embargo las dunas también tienen una importancia ecosistémica interesante no son solamente un montón de arena una acumulación un viento que te golpea en las piernas no ellas son son lugar para la instalación de plantas especialmente adaptadas a condiciones que son bastante inhóspitas para su desarrollo las dunas son constituyen un sustrato de arena que es suelto y seco tiene escasos nutrientes además es salino se calienta mucho cuando está expuesto frente al sol y además encima con las pequeñas partículas que logran moverse las plantas sufren un pequeño golpeteo ¿no es cierto? unas pequeñas sisayitas sobre tallos y hojas por lo tanto frente a estas condiciones tan repulsivas que generan las dunas y las arenas a pesar de eso tenemos plantas y las clasificamos en tres grupos en función de esta condición biogemorfológica plantas nativas que siempre han estado nosotros que son propiedad de nuestro territorio las plantas exóticas y plantas invasivas que son aquellas que al parecer tienen un explosivo crecimiento y distribución la que estamos viendo aquí es un lupinus arbóreos que es la que hoy día prácticamente ha partido en dos el campo de dunas de Ritoque como veíamos en las imágenes de allá bueno las interacciones entre plantas y dunas las podemos expresar en estas imágenes son distintos tipos de plantas que generan distintos tipos de dunas en particular las amófilas las amófilas son características son plantas interladas artificialmente especialmente ligadas al desarrollo de las antedunas lupinos facilita la estabilización de las dunas longitudinales que se encuentran más allá de las dunas holocénicas en las dunas holocénicas el matorral esclerófilo empieza a desarrollarse sobre aquellos lugares donde las dunas viejas ya permiten la instalación de suelos el carpo brotus nuestra doca es típica también de de las antedunas nosotros que es esas que se encuentran inmediatamente detrás de la playa junto con las ambrosias puse una fotografía acá interesante que es la que muestra una duna muy 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 restringida muy muy vegetada que es del parque Federico Albert con los árboles que el mismo Federico logró instalar para la detención del campo de dunas en ese lugar hoy día es un parque nacional que tiene la administración de CONAF las dunas también pueden servir para la como respuesta o como mantención de ciertos ecosistemas para las defensas la fotografía última de abajo casi a la derecha es el resto de duna que quedó de anteduna duna que tenía amófila arenaria luego de que el tsunami pasó sobre ella la macroestructura se mantuvo las raíces de la amófila son muy buenas para fijar la arena y solamente en pequeños lugares logró destruirse y dejó pasar la influencia del oleaje hacia los territorios que se encuentran detrás bueno hay cuatro campos de dunas que estoy investigando en este mismo sentido con esta óptica de la biogeomorfología y cómo interactúan unas con respecto a otras conceptos de norte a sur son las dunas de la Bahía Conchalí inmediatamente al norte de los Vilos la duna de Pichidangui en esa misma localidad las dunas de Longotoma ustedes ya han visto algunas imágenes y las dunas de Ritoquio ya hay tres etapas metodológicas que estoy desarrollando en este momento lo primero es tratar de determinar las las situaciones de cobertura vegetacional versus arena expuesta en el caso de Ritoquio la reducción ha sido notoria la vegetación ha avanzado sobre las dunas libres sobre todo reduciendo la cantidad de superficie expuesta en Ritoquio en un 26% y Longotoma en un 32% desde aquella imagen más antigua que podemos lograr acerca de lo que podemos denominar el campo de dunas original que son aquellos mapas de los años 1920 entre 1900 y 1920 no está muy clara exactamente la fecha de los mapas las fotografías aéreas más antiguas del sector son del vuelo Icon que yo les mencioné que son de la década de los años 50 vemos allí cuáles son los montos de disminución como superficie expuesta de duna un segundo elemento de la investigación corresponde a cómo esta arena se desplaza en particular existe una la investigación plantea la instalación de lo que hemos llamado las estaciones colectoras que involucra dos tipos de instrumental uno es un anemómetro de tipo portátil que tiene un data collector interno que permite registrar amplios volúmenes de datos que pueden permanecer encendidos muchas horas almacenando distintos parámetros meteorológicos específicamente la dirección y la intensidad del viento y un segundo instrumento que está basado en un colector de arena llamado el modificado de Wilson y Clark adaptado a condiciones propias digamos de las dunas para el caso de Chilino para el caso de esta investigación y montado en un mástil a tres distancias desde el suelo con objeto de poder terminar los montos de arena transportada ya sea por saltación o por suspensión ¿ya? ¿qué tenemos hasta este momento? nosotros que nos muestra que específicamente los flujos de arena en distintas posiciones desde la playa y hacia el interior son bastante diferentes ¿no es cierto? estos son tres días distintos en la campaña que llamamos campaña de verano de este año ¿no es cierto? previo justo previo al desarrollo de la pandemia nosotros que nos ha imposibilitado volver a salir a terreno y nos muestra que hay componentes que son diferentes en particular si los logramos llevar en función de una rápida lectura de estos datos podemos darnos cuenta que el comportamiento del viento depende mucho de la morfología que se encuentra allí y como ya vimos de la instalación de plantas ¿ya? son los volúmenes de arena obviamente los mayores las mayores intensidades de viento y por lo tanto los mayores desplazamientos de arena se logran en las dunas vivas y en la playa o en las dunas libres sin la playa sin embargo la depresión y la anteduna específicamente en las vertientes de esos datos también ofrece desplazamientos de arena sin embargo menores aún así hay desplazamientos que captan los colectores en los niveles más altos son las partículas más finas ellos es la hipótesis de trabajo que permiten el desarrollo de la vegetación en una posición de abrigo de la posición del viento cercana a la anteduna donde no tienen la posibilidad de ser tapadas arena llega pero menores cantidades y partículas más pequeñas la etapa siguiente que tiene esta investigación que debe estar realizándose en este momento es una etapa de laboratorio es tratar de caracterizar las relaciones que existen entre dunas y vegetación versus las tasas de transporte de arena en los distintos ámbitos y las distintas colectas que hemos logrado hacer en estos cuatro campos de dunas y en dos campañas específicas una campaña que hemos llamado de primavera y una campaña de verano pretendo obviamente tener resultados directos asociados al proyecto de investigación que realizo en los meses posteriores cuando logre visitar mi laboratorio e empezar a trabajar muchas gracias muchas gracias por la presentación muy interesante todo lo que se refiere a la ambiente de dunas ha surgido algunas preguntas interrogantes por el chat bien interesantes y una de ellas tiene relación con por las condiciones actuales modernas relativas por ejemplo acá en Chile centrada a las condiciones de sequía ¿cómo ves que estas condiciones puedan afectar digamos sobre todo refiriéndose al segmento transportado por los ríos a estos ambientes de dunas en las costas de Chile? Bueno el desarrollo de la duna depende mucho como manifestan las geocondiciones de la existencia de viento y aporte de material disponible a ser movilizado si obviamente en condiciones de menor escurrimiento superficial debiera expresarse en menores cantidades de sedimentos a carga luvial fina que llegue a la costa y por lo tanto sea movilizada y llegue a la playa para poderse desplazada ahora desde otro punto de vista es probable hay que investigarlo de alguna forma digamos no forma parte precisamente de este trabajo que estoy realizando ahora que el cambio en las temperaturas locales motiven también desarrollos e intensificaciones de vientos y por lo tanto es probable que se vean intensificados los procesos de deflación ahora mi teoría nos apunta a que esta expansión de ciertas especies nosotros que llamamos invasivas también puede estar motivado por estas condiciones de mayor sequedad atmosférica que facilite para el caso de estas plantas en particular condiciones específicas para su rápida expansión sobre las dunas perfecto gracias y otra duda que surge con recurrencia es que bueno se dan algunos casos particulares pero siempre por ejemplo en la zona de Chanco menciona Alejandro históricamente se ha intentado detener el avance de las dunas a través de la plantación por ejemplo en este caso de pino y eucalipto en ese sentido preguntan cuál es tu visión acerca de este tipo de conducta digamos porque obviamente existe una relación entre estos tipos de ambientes y los acentramientos humanos que se posicionan junto a este tipo de ambientes por lo tanto también existe la interrogante de cuál es la visión científica al respecto en cuanto a la conservación del ambiente y también en cuanto a la conservación del espacio es una obviamente una una dicotomía que siempre está presente en muchos tipos de investigaciones yo creo que no hay razones suficientes para detener el avance de dunas si es que ellas no son una amenaza para las instalaciones humanas o para la población ya si eso es así no debería ser motivo digamos de frenar el avance de dunas existen experiencias internacionales no directamente en Chile que han logrado dar cuenta de este tipo de situaciones y han creado instituciones específicas que tratan de recuperar o volver a las condiciones que existían antes de la instalación del ser humano hay algunas experiencias en España en Francia también ahora efectivamente si las dunas se presentan como una situación como una amenaza frente a una población que se encuentra instalada yo diría que es necesario allí establecer medidas correctoras para efectivamente tratar de detener ese avance ahora si la situación no es tal yo diría que las dunas deben permanecer como espacios de libertad que es lo que son ¿no es cierto? para el goce de la población hay que recordar que vista en su conjunto la costa chilena las costas del mundo en realidad tienen ciertos lugares que pueden ser mantenidos como ventanas verdes en Chile son los humedales las quebradas y también las dunas y el desarrollo urbano lo que ha hecho es avanzar de una forma continua casi sin interrupción sin importar cuáles son estas unidades naturales que existen ya tienen interés ecosistémico tienen interés patrimonial tienen interés arqueológico tienen interés geomorfológico la idea es que podemos reconocer que ellos tratar de protegerlas como las categorías de santuarios de parques que existen reservas en algunos casos y limitar el desarrollo urbano y que no sea continuo sino que sea transversal a la línea costa y aquella población que se encuentra en estas márgenes puede gozar de la forma de ventanas verdes o parques de estos lugares que se encuentran allí perfecto muchas gracias bueno voy a volver a mis mis mi rol de moderador